Amigos y amigas del Foro ACCE Internacional, estoy hoy encantada de poder presentar a amigos del Foro ACCE que ya conocéis bien, a Victoria Balcarcel, primero las damas, creadora de una escuela online en la cual muchas mujeres y hombres están aprendiendo a crear sus negocios online, ingeniero en telecomunicaciones y Andrés Olivares, empresario y creador de la Fundación Olivares, bueno que está realizando una extraordinaria labor desde hace muchos muchos años, más de diez años no Andrés, ¿cuántos años? Más, 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 un poquito más de diez. Bueno, más de diez años ayudando a familias y a niños con cáncer. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a esta mesa que es una pillada total en la que ni tan siquiera sabes de qué vamos a hablar, ¿verdad? Pues vamos a hablar de este momento y de los dones que tenéis y cómo podemos realmente sacar lo mejor de nosotros mismos en estos momentos de pandemia, porque todavía estamos inmersos en ella y no sabemos absolutamente nada, sabemos muy poquito, hay bastante confusión en cuanto si se puede hacer esto, si se puede hacer lo otro, qué será mañana, qué será pasado. Así que la primera pregunta que vamos a poner sobre esta mesa, sí, de acuerdo, amigos y amigas, es una pregunta que nos puede interesar a todos y a todas y es ¿cómo nos podemos reciclar a nivel del trabajo, a nivel del emprendimiento en estos momentos? Y ese reciclaje que tanto tú Andrés como Victoria promovéis, que es una empresa con valores éticos, morales y espirituales, es decir, esas obras que incluyen la integridad del ser humano. Adelante, ahí va la cosa. Uno de los dos. Victoria, por aquello de que es la dama. La rubia. Sabía que me iba a tocar hoy primero. Pues, creo, a ver, principalmente creo que esta situación no ha sido casual. Estamos en un momento de cambio de la humanidad, eso siempre venimos hablando muchos años, de en cuanto a empezar a dejar el ego fuera, el tener y empezar a vivir desde el ser, ¿no? Entonces parece como que esta situación ha venido en un momento en el que ha acelerado todo el proceso y quizás estamos un poco más desorientados porque no nos lo esperábamos. Pero sí que es verdad que, bueno, los que nos gusta el crecimiento personal y llevamos mucho tiempo viendo cómo iba evolucionando la humanidad, sabíamos que algo iba a pasar, no sabíamos el qué, pero sabíamos que iba a haber un cambio drástico en cuanto al ser humano. Ha sido ideal. O sea, si empezamos a mirarlo, no desde el punto de vista de todo lo que nos ha sucedido, las empresas, oye, que lo están pasando mal, personas que han fallecido, si lo empezamos a mirar ya con un poco de distancia, entendiendo que todo eso nos ha pasado a nosotros y que ha sido negativo, ¿no?, para la humanidad. Si empezamos a verlo con un poco de distancia, vemos que ha sido una obra maestra. De decir, estaban todos muy dormidos, estaban todos muy entretenidos y nadie sabía qué hacer en este momento. No miraban hacia adentro. Quizás ahora es el momento, pues, de analizar cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, en qué podemos aportar valor, y empezar, pues, a diseñar otra nueva estrategia, más hacia el mundo online, que también se ha abierto a poder trabajar con cualquier parte del mundo, a poder hacer entrevistas cada uno en nuestra casa o en nuestro negocio, como estamos haciendo ahora, a abrir las fronteras, a vender productos a todo el mundo, a diseñar, pues, otro plan de vida, diferente totalmente al que había. Y yo pienso que son complementarios. O sea, no hay que dejar de hacer lo que estábamos haciendo, sino complementar y avanzar. Creo que lo que nos tenemos que quedar es en ver la oportunidad, no ver el problema, el problema está sucediendo. Y, por supuesto, que hay muchas familias que lo están pasando mal, muchas empresas que lo están pasando mal, y hay que ayudarle, hay que empezar a, bueno, pues, a comprar en el negocio local, a tu vecino de al lado que tiene una tienda, a ayudarle en ese momento. Por supuesto que sí. Pero, fuera ya de todo esto, cuando ya lo veamos con un poquito más de perspectiva y nos ayudemos unos a otros, los más cercanos, en todo lo que podamos, tenemos que ver que esto nos puede pasar en cualquier momento. O sea, una situación comprometida como esta es algo mucho más natural de lo que nosotros nos pensábamos. Y el ser humano, pues, en su ego, pensaba que era la mayor expresión del mundo y que no nos iba a pasar nada, y nos ha pasado. Un virus muy chiquitito, muy chiquitito, ha zarandeado el mundo entero, a políticos, a todo. Entonces, no es más que una toma de conciencia. Pienso que hay que aprovecharlo y que esto, si salimos fortalecidos y salimos con una creatividad y salimos con buenas ideas, que me consta que todo el mundo podemos hacerlo, pues, al final será una anécdota positiva. Sí, sí, la verdad. Andrés. Y Andrés, ¿tú cómo ves? Yo suscribo todo lo que ha dicho Victoria. Todo. Siguiente pregunta, por favor. No, estamos de broma. No te escapes, no te escapes. Bueno, realmente, ha dicho algo que, bueno, que yo personalmente digo mucho. Tenemos que vivir desde el ser y no desde el tener. Es verdad que Jesucristo, antes de ser crucificado, dijo que ya todo está cumplido. Andrés, perdona, acércate un poquitito más al micro para que podamos ir tan mejor. Un poquitito más al micro para que podamos ir tan mejor. Y no durante el mundo todo lo que ocurre es lo perfecto. Que hacía falta un cambio en esta humanidad porque íbamos, bueno, como el culo, sin lugar a dudas. Que ha sido a través de China, de Estados Unidos o de un meteorito que ha impactado la Tierra y al final un buchito muy chico ha llegado. Eso no está exactamente igual. Lo que sí es importante es que la gente tome conciencia de dónde estamos. Y, sobre todo, desde dónde podemos empezar a ser. Que es una oportunidad para reinventarse. Reinventarse. A mí me gusta mucho la palabra reinventarse. Reinventar la forma de verbalizar, la forma de mirar, la forma de sonreír, la forma de abrazar y sobre todo la forma de amar. El que lo aprenda, fenomenal. El que no, pues tendrá que seguir su proceso. Por eso está habiendo tantos fallecimientos y mucho más el que va a venir. Y mucho miedo a la incertidumbre, muchas crisis matrimoniales, sobre todo crisis existenciales. Pero bueno, al final esto es una oportunidad. Ya sabéis que mi hijo tuvo cáncer, que se marchó y no paro de agradecer ese proceso. Si un padre es capaz de agradecer la muerte de un hijo, entre comillas, imagínate lo que le puedo estar agradeciendo a la vida. Que ahora esté un bichito moviendo todo lo que está moviendo para que el perfecto equilibrio del universo se complete. Porque hay un desequilibrio brutal. A partir de ahí hay algo que Dios también te regala, que es maravilloso, que se llama libre albedrío y que cada uno haga con su libre albedrío lo que le parezca. La vida es para vivirla, para sentirla y no para pensarla. A partir de aquí que cada cual haga de su capa un sallo. La verdad es que estoy completamente de acuerdo. Lo estábamos haciendo y lo continuamos haciendo muy mal. Creo que todavía esta etapa, esta primera etapa de estos momentos de pandemia, lo hemos conseguido algo. Algunas naciones que otras están ahora mismo, el exponente de la pandemia a nivel mundial es, increscendo cada vez más. Algunas naciones, de hecho, están multiplicando cifras de un día para otro. Nosotros y algunos países de Europa y otros más, hemos conseguido controlarlo entre comillas. Porque está todo el mundo hablando en la calle, ¿verdad? De estamos esperando el repunte. Y estamos esperando el repunte, ¿por qué? Porque no hemos cambiado gran cosa. Vamos a ver, simplemente las personas salen como olvidando una peli, como si hubieran bebido una película. Ahora lo olvidamos y nos vamos de vacaciones. Y ya está. Y vuelven a sus rutinas anteriores. ¿Qué es lo primero que han hecho una vez que esto ha terminado? Pues ir a la terraza. Yo, de hecho, los primeros días me permitía el lujazo de disfrutar de la playa sola, porque están a todo el mundo tomando tapitas, que está muy bien para... Pero eso nos habla del cambio a nivel humanidad. Es decir, que la primera etapa, la primera invitación al cambio, no la hemos cubierto. Así que tiene que haber una segunda. Me explico. O sea, es como inevitable. Inevitable por eso, porque no hay esta toma de conciencia por el momento. La va a haber, o sí o sí. Hay países que, de hecho, sí la han hecho desde la primera fase. Y son los países que han controlado la pandemia. Un ejemplo puede ser Camboya. Hay otros. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Pero, por ejemplo, ¿qué recomendaríais vosotros? Así como aprendizajes a integrar. Aprendizajes que vosotros habéis hecho a nivel interno y que dices, mira, yo he aprendido esto y he cogido este rumbo y te animo a que lo hagas. Para ver si un poco entre todos los que están asistiendo a esta mesa, podemos conseguir hacer entre todos algo bueno de esta experiencia. A ver si podemos, de alguna manera, compartir esto que aprendemos todos y todas, que incluso nos lo podéis tratear por aquí. Y ver qué sacamos de bueno para no estar intentando, repitiendo el curso una y otra vez. Pues Ana, yo pienso que el ser humano está aquí porque se ha sabido adaptar muy bien a la naturaleza, a los acontecimientos. Y esa es la principal cualidad que tiene el ser humano, la resiliencia. Si rápidamente ocurre algo y actúas, sí, puedes estar dos, tres días pensando en qué ha pasado, qué puede pasar, pero tienes dos opciones. O te pones a llorar y pierdes tiempo. O te pones a ver todo lo que has perdido. O cambias rápido y te adaptas al medio. Pienso que en toda crisis hay una oportunidad, que en esta crisis también hay una oportunidad, y que tenemos que actuar muy rápido. Para actuar muy rápido también necesitamos el desapego. Yo me daba cuenta, sentada en mi terraza, mirando, bueno, todas las noches me pongo a mirar a las estrellas, y decía, mientras menos tienes, menos miedo te da dejar, más libertad tienes. Mientras menos apego tienes, más libertad tienes. Y precisamente se trata de esto, de la verdad, o sea, siempre la verdad te hará libre. Nosotros sabemos dentro nuestra qué hay que hacer. Tenemos esa libertad, que además, lo decía muy bien Andrés, de poder actuar. Pero siempre tienes que ser mucho más rápido que la vida. O sea, el ser humano, por su evolución, siempre la mayor cualidad es la de saber adaptarse a cualquier medio. Esto es simplemente un medio, un medio nuevo. Tenemos a nuestra mano todas las herramientas, muchísimas herramientas, que a lo mejor hasta ahora no nos hemos dado cuenta de que existían, o de que las podíamos utilizar. Y ahora es el momento de hacer uso de ellas. Además, me hace mucha gracia porque planeando mis vacaciones, por ejemplo, sí que es cierto que antes siempre pensábamos en la playa, en el chiringuito, en viajar. Y justamente ahora, con todo este tema, yo tampoco me estoy mezclando demasiado con la masa de la gente, ¿no? Sí con los amigos, sí con los familiares, sí con grupos reducidos, pero no me suelo ir donde está todo el mundo, porque tengo la sensación y la conciencia de que no me apetece. No por miedo, pero no me apetece. Estoy en un momento en el que no me apetece. Y te das cuenta de la cantidad de planes que hay en la Costa del Sol para poder hacer en la naturaleza. Vamos, yo me he sorprendido muchísimo. Río Chillar, muchísimas cosas. Y siempre han estado ahí. O sea, las oportunidades siempre están ahí. Simplemente que estamos muy distraídos, estamos muy entretenidos y no estamos enfocados. Creo que lo primero es tomar una decisión de hacia dónde quieres ir, qué quieres en tu vida. Y luego, pues, surtirte de todos los medios y herramientas que hay a tu alrededor. Juntarte con personas y círculos de empresarios, de personas que tienen cosas en común contigo para ayudarte. Y prácticamente sí es más fácil de lo que parece. O quizás yo como lo vivo lo veo muy fácil. También puede ser. La trayectoria, en tu caso, es desapego. Desapego. Y condición de tu entorno. Y dedicar más tiempo a esos a los que amas. ¿No? Es como que te has vuelto más selectiva. Y como más desde ti misma decides, pues, no necesito irme muy lejos, no me apetece. Me apetece estar más con mi familia y amigos y hacer rutas que antes no hubiera imaginado tan siquiera que estamos aquí al lado, ¿no? O sea, es más explorar y valorar también tu entorno, entre otras cosas. Exacto. Yo creo que es la humildad y la sencillez. Que ya, de por sí, todos los que estamos en este camino de crecimiento espiritual, siempre nos ha acompañado, ¿no? El desapego, todo. Entonces, se trata de eso, de que cuando tienes demasiado ruido en la cabeza, es muy difícil tomar decisiones adecuadas. Pero cuando tú tienes la cabeza limpia, estás tranquilo, puedes ver oportunidades, herramientas, y puedes ver todo un abanico de posibilidades impresionantes. Entonces, se trata de eso, de adaptarte rápido y de llevar pocas cosas para no tener ese entretenimiento. Muy bien, Victoria. Andrés, cuéntanos. ¿Tú qué has aprendido? Bueno, os cuento. ¿Qué nos recomiendas? Yo, ¡pum! ¿Qué he aprendido? Pues mira, para empezar, no me considero nadie para recomendar absolutamente nada. Estoy de acuerdo con Victoria en el que la gente debería de preguntarse... Un poquito más cerquita por el mundo, Andrés. ¿Qué quiere la gente en esta vida? Como bien decía Victoria. Pero antes de hacerse esa pregunta, yo creo que se deberían de preguntar qué es la vida. Porque creo que hay muchas de las personas que nos están oyendo que no saben lo que es la vida, no saben lo que es vivir. Vivimos la vida de otras personas, vivimos la vida de nuestro transgeneracional, tú ya sabes, de los nueve meses de gestación, de los cero a los siete años, de copia y pega, de papá y de mamá. Y al final, somos robots, que vivimos la vida que el sistema, llámese familia, educación, gobierno, lo que tú quieras, nos ha inculcado en la mente para vivir. Por eso no estamos de acuerdo y siempre estamos cabreados, porque realmente nuestro ser interno no quiere esa vida, no ha venido, no ha encarnado, no ha elegido este físico para atravesar este precioso camino en función de lo que digan unos u otros. Lo del tiempo también me parece importante, Victoria, porque el tiempo en este 3D existe, pero en nuestra esencia no. Nuestra célula es totalmente atemporal, no vive en ningún espacio. Y ya sabemos que somos un cúmulo de células unidas hasta formar todo lo que vemos en el físico y en esa cadena de ADN donde hay una parte emocional que la ciencia la llama basura online, donde se esconde casi todo el secreto de nuestra existencia y en el que la ciencia no quiere entrar, porque lógicamente no le interesa, es donde realmente deberíamos estar. ¿Y cómo lo hacemos? Estando con nosotros mismos. Yo en este periodo de confinamiento no he parado, porque ya sabes, Ana, que soy un tío de culo inquieto, porque tú eres de los que has aprendido en nosotros, que son muy pocos los que todavía han aprendido esa lección, que este virus viene a enseñarnos entre otras cosas que unidos podemos, que hay que, además del mí, tener en cuenta en nosotros. Si tú has estado en esa labor de nosotros cuidando, no lo vamos a revelar aquí, Andrés, pero tú has estado cuidando gente en total. Sí, pero el mí está en cada uno de vosotros, ¿vale? Y cada uno de vosotros está en el mí, entonces al final es una unicidad. He estado mucho conmigo mismo y yo ya llevo años estando conmigo mismo. Entonces, que yo le diga a la gente que puede leer, cosa que yo he hecho, que puede tocar la guitarra y oír música, que es lo que yo he hecho, no significa que le venga bien o mal, porque tú iniciabas la pregunta ¿qué es bueno? Tú lanzas esa pregunta y para alguien que sea algo bueno, para el que tiene al lado será algo malo. Entonces, por eso yo siempre he dicho que lo bueno y lo malo es mental, que lo positivo y lo negativo es mental, que aquello que hablan tantos coas de la actitud positiva a la hora de afrontar circunstancias, la actitud es mental, no somos capaces de salir de la mente y todo lo que hay en nuestro entorno nos lleva a mentalizarlo. Nosotros tenemos tres tiempos, el mental, el emocional y el astral. La gente con todo el cariño y respeto del mundo no sabe que tiene una parte emocional, confunde la emoción con infinidad de historias que le han metido en la cabeza que no tienen nada que ver. ¿Qué es la emoción? O sea, podríamos hablar sobre la emoción infinidad de cosas que no se dicen, que no se habla, ni siquiera se sabe dónde habita la emoción. Todos te dicen que el pensamiento te lleva a sentir, a sentir el qué, qué es el sentimiento, qué es el pensamiento, qué es la emoción. Y a partir de ahí, todo lo que vivimos es mentira y no vamos a hablar de la Matrix, porque también está ahí, ¿no? Entonces, que yo le diga a quien nos esté oyendo, oye, tienes que leer un libro que te va a sentar fenomenal o tienes que andar 40 minutitos por la orilla del mar que te va a sentar fenomenal o tienes que hacer el pino con las orejas. Bueno, a cada uno le vendrá bien lo que realmente sienta. Lo que sí le tenemos que decir a la gente es que sea capaz de empezar a sentir. Y a partir de ahí, de oírse, de abrazarse, de reírse consigo mismo, de ponérsele ante el espejo y entrar en tus entrañas y conectar con esa esencia divina que es quien realmente eres, a partir de ahí empieza tu camino. Mientras que no consigas eso, ya puedes leer, oír música, dar paseos, hacer meditaciones y buscar todos los gurús espirituales y de crecimiento personal que haya en el mundo que si no eres capaz de tocar donde tú tienes que tocarte, no llegarás a ningún sitio. La verdad que estoy completamente de acuerdo contigo. Con todo el respeto y cariño del mundo, que parece que estoy, bueno, que no soy nadie, que es mi verdad y como dice alguien al que oigo cuando voy a la isécal, oye, no creeros nada de lo que digo, que realmente soy un hierbas y estoy pirado. Él tiene mucha experiencia porque Andrés vive día a día con la vida y la muerte que es realmente un ciclo completo, es lo completo, nosotros lo hemos separado, pero en realidad vida-muerte es el ciclo de la vida. Es esa... De hecho, siempre te he dicho que yo en mi vida no tengo amigos, tengo hermanos de vida. La vida que es un gran misterio porque nosotros ni sabemos dónde empieza ni dónde termina la vida, estamos siempre como el huevo de Colón, que fue primero el huevo, la gallina. Porque la vida no termina, Ana, la vida no termina. Por eso, que todavía seguimos como el huevo de Colón. Por eso, mi mejor y única amiga es la muerte, se llama muerte, la gente se pone las manos en la cabeza. Yo os voy a compartir lo que hago. Es lo único que tenemos seguro, o sea que tenemos aquí una etapa que es muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita con toda la grandeza de nuestra vida real. Y cuando nos damos cuenta de que una situación es como un segundo dentro de toda esa vida, de todas nuestras encarnaciones, de todas, de todo, empezamos a comernos la cabeza, a preocuparnos por algo tan ínfimo que muchas veces hasta nos tiene que producir risa. Bueno, yo os quería comentar algo y es lo que he aprendido también durante esta pandemia. Lo primero, me la he tomado como qué posibilidad, lo que decía Andrés, de hacer cosas que normalmente no hago. Fue como una especie de parón en el que sentí que todos volvíamos a nuestros templos internos, como una invitación a nivel colectivo, a nivel de la humanidad, de retomar cada uno con nuestra propia esencia. Esto me pareció una invitación a la libertad. Para mí no fue confinamiento, fue liberación. Desde ahí comprendí pues partes de mí misma que tenía que sanar, como flecos del pasado, cosas que gracias a estar confinada, entre comillas, para mí, gracias a estar en mi propio templo y conectar conmigo misma, me di cuenta que estaba dejando por ahí sin resolver y me permití hacer esa limpieza, como cuando vacías un armario, saco esto que no puedo resolver, otras cosas las reciclo, es decir, lo que no podía resolver lo acepté, perdoné si era necesario y me liberé. Y lo que podía resolver, lo que podía afrontar, lo afronté. Desde ahí, luego ya me pasé a la siguiente fase, que es el decir, tengo una gran oportunidad y esta oportunidad es conectar con mi visión de vida y dirigirme directamente a ella. Y luego me di cuenta de todas las herramientas contemporáneas que estaban surgiendo, cómo a nivel colectivo está sucediendo que estamos en un momento en el que estamos haciendo una transformación socioeconómica, aunque no nos la hayan contado. Y esta es mi teoría, estamos inmersos en un cambio socioeconómico que nos dirige hacia una sociedad más tecnológica y cientifista y Dios quiera que sea con valores morales, espirituales y ética, porque entonces significaría un avance para toda la humanidad y que gracias a esa evolución a nivel social y económico se podrían ayudar a los más desfavorecidos, el hambre en el mundo, etc. Imaginaros, una sociedad en la que por reducir nivel de gastos, todos simplemente por el hecho de nacer, como ya se ha hecho en algunos sitios, tengan un sueldo o tengan garantizada su hogar, su alimentación, su vestida, sus necesidades. Pues yo creo que podemos ir hacia eso ahora, que estamos en estos principios de un posible cambio socioeconómico a nivel mundial porque estamos todos involucrados en el mismo asunto. Esta es una teoría, claro, hay muchas, porque verdad que han surgido muchas teorías de conspiraciones, muchas teorías de muchas cosas. Yo, esto es lo que he sentido y que simplemente tenemos que estar muy atentos a todo lo tecnológico para poder reciclarnos, entrar en una vida nueva a nivel laboral, a todo nivel. Desde luego que va a haber profesiones como la de camarero, por ejemplo, o fontaneros, que eso también va a tener su tiempo, la verdad, que de momento, que van a seguir ahí. Pero hasta eso, en el plazo de unos años, a lo mejor, no sé si lo veremos nosotros los que estamos aquí hablando, hasta un camarero a lo mejor puede ser un robot. Y el que era camarero antes puede estar muy cómodamente en su casa, viajando, pintando cuadros, tocando la guitarra como Andrés, leyendo libros. No sabemos hacia dónde vamos, pero lo que sí está claro es que se está implantando un cambio socioeconómico. Esta es mi teoría, soy una ignorante, pero ahí la suelto. Y me parece una oportunidad maravillosa para conectar a nivel espiritual con más fuerza que nunca, para entregarme completamente a esto, ¿no? A vivir todo, cada momento, toda obra, todo pensamiento, todo momento, desde el latido del espíritu. Bueno, entonces, lo que os quería preguntar es, ¿qué teoría? Yo he soltado la mía para que unos digan, sí, sí, o para que unos me he soltado. Ahí he soltado la teoría de Ana. ¿Cuál es tu teoría, Victoria? ¿Cuál es tu teoría, a ver? Pues mira, mi teoría, yo pienso esto, que ya había algo dentro de mí que me estaba dando esta información, entonces, cuando llegó todo, era como diciendo, bueno, para esto me he preparado. Siempre he pensado que el ser humano tiene que trabajar de su vocación, que el camarero, si quiere ser camarero vocacional, oye, pues camarero por vocación, pero ¿cuántas personas hay que no estaban trabajando desde su vocación? O sea, no estaban dando el 100%, estaban amargados, por la mañana te levantas, vas a trabajar, no tienes tiempo para nada, llegas por la noche a casa, no puedes disfrutar de la familia, que es lo más importante, de tus amigos, de tu tiempo libre. Están aburridos, no puedes disfrutar motivados. Claro, una hora en caravana para allá, otra hora en caravana para acá. Pienso que todo eso, es cierto que ha venido una herramienta, pues llamada online, llamada internet, donde ahora, pues quizás los jóvenes, tú a un joven le dices que apruebe unas oposiciones y el joven te va a decir que cómo va a ser, que cómo va a trabajar toda su vida de funcionario, mirando la misma ventana, viendo los mismos compañeros y haciendo lo mismo. Ellos no lo entienden, vienen ya con otra filosofía de vida. Entonces, somos nosotros quizás los que nos tenemos que adaptar a lo que viene. Quizás nosotros somos la generación ya final de esa etapa y nos tenemos que adaptar a que todo sea mucho más la palabra libertad. Libertad, vocación y disfrutar. Nosotros hemos venido aquí a disfrutar, hemos venido aquí a trabajar y para mí una persona que está desarrollando su vocación está aportando valor, no está trabajando. Cuando tú estás haciendo lo que quieres hacer echas más horas que nadie. Los fines de semana son como lunes, los lunes son como viernes, los viernes te llaman por teléfono a alguien a las 10 de la noche y es una bendición. No está, porque estás ayudando, aportando, estás desarrollándote, estás evolucionando como ser dentro. O sea, yo para mí que enseño cómo hacer negocio, cómo emprender a través del mundo online, muchas veces le digo que es más de crecimiento personal y espiritual que de herramientas. La herramienta hoy está y mañana te la cambio. Hoy se llama internet y mañana se llama Pepito Grillo, da igual. Es más de un cambio hacia adentro, de mentalidad, de mindset, de mindset, como se le suele llamar ahora. De que tú lo que quieres es con lo que haya en ese momento vivir de tu vocación o encontrar tu talento, llámalo como quieras, porque también sobre eso se está diciendo mucho y es como que tienes que encontrar un propósito y encadenarte a él. El propósito hoy es uno, mañana es otro, pasado es otro y al final es ayudar a los demás. Entonces, se trata de eso, de disfrutar, de aportar valor y de hacerlo todo mucho más sencillo, que el ser humano sea mucho más libre, de hacer lo que quiera, no de estar entretenido. Andrés, ¿y tu teoría? Bueno, mi teoría es que dos más dos no siempre es cuatro. Vale, pero claro, como nos han enseñado que dos más dos es cuatro, pues nada, amen Jesús. ¿Cospiranoico, conspiraciones? Bueno, pues desde hace miles y miles de años está todo perfectamente orquestado desde ahí arriba, podríamos hablar de infinidad de grupos, viden ver, bueno, yo que sé, la cantidad de historias que hay por ahí, ¿no? Al final, lo que te decía, mientras que tú te sigas creyendo que dos más dos es cuatro, vamos mal. Sobre todo porque no buscas la posibilidad de que no sea cuatro, a lo mejor es cinco o a lo mejor es tres, pero como te han dicho desde pequeñito que es cuatro, pues vives toda tu vida pensando que dos más dos es cuatro. que haya venido de China, que haya sido motivado por Estados Unidos, que la 5G tenga algo que ver. España, por la noticia esta de que Barcelona, eso sí que tiene gracia, ahora los chinos, como todo el mundo nos echa la culpa a los españoles. Bueno, mira, casualmente los dos grandes imperios de la historia han sido Roma y España y ahora quiénes son los dos países que más han sufrido esto, pues Italia y España. O sea, que también podíamos buscar enlaces con el transgeneracional de los países y muchas cosas, las discrepancias que hay entre Europa del norte que es totalmente mental, en Europa del sur que es totalmente emocional, pero a nivel conspirónico lo que está claro que esto ha sido creado con el beneplácito de algunas mentes pensantes para encerrarnos en la casa y volver a imponer su orden normal de yo mando sobre ti y ahora decido que te encierres en casa y además no solamente te voy a encerrar en casa sino que te voy a tapar la boca con una mascarilla todo tiene una simbología muy concreta y entonces no quiero que hables y te tapo la boca con una mascarilla y si te sales de tal pues te vuelvo a confinar. En cierto modo nos están enseñando quiénes son los que mandan. Cuando el lado oscuro sale mucho también hay mucha luz que sale y entonces por eso hay mucha gente como nosotros que estamos despertando que en redes sociales está siendo capaz de hablar y de intentar concienciar a la sociedad que no todo es lo que nos están vendiendo y al final lo que hay es una búsqueda de equilibrio entre la luz y la oscuridad y viceversa. Lo que nos hace la oscuridad que la luz que es amor incondicional siempre vence pero que también sabemos los que nos movemos en el mundo de la luz que la oscuridad es necesaria para que el resto de la humanidad se ilumine. Entonces bueno pues ahí estamos son ciclos Ana porque al final esto se vuelve a repetir hace años atrás pues fueron otras circunstancias la pandemia del veintitanto y la gripe de no sé qué y hace 500 años pues la peste y anteriormente fue la expulsión de los judíos de Egipto y fue la caída de Lemuria y después la caída de la Atlántida y después cayeron los mayas y o sea que al final esto ha sucedido siempre ocurre que ahora hay más gente que lo ve y que es consciente de que hay un lado oscuro muy potente que quiere seguir gobernando el mundo a su antojo pero bueno ya sabes que las pleyades se están moviendo que hay seres de luz que cada vez están encarnando más ya tuvimos los niños cristal y después los niños no sé qué y al final pues seremos ese ejército que necesita la tierra ejército sin armas que hará de este mundo un mundo maravilloso que es el que realmente nos regaló Dios hay una frase que me encanta es que los almados venceremos a los armados y es así totalmente fíjate que bueno me encantó esa frase la escuché y me digo es con alma nuestra herramienta es los almados venceremos a los armados una de las cosas que me llama la atención es que algo que ha destapado este virus es el miedo los miedos el miedo a las pérdidas económicas el miedo a las pérdidas familiares el miedo a la muerte en esencia es este miedo raíz a la cesación cuando hay existe un miedo natural que es la supervivencia que lo tienen los animales también pero eso es un miedo natural de autoprotección pero el problema es ese miedo neurótico que está tan exacerbado en nuestra sociedad que es ya terrible es completamente enferma en este sentido entonces es curioso lo que ha sucedido con esto porque en muchos lugares lo que ha pasado es que la gente ha ido más allá de este miedo que es lo que pasa ahora y es un desmadre total pues ahora lo que veo por ejemplo donde vivo es que las personas no tienen ninguna clase de miedo al virus les da igual dicen entre morirme de hambre y morirme por el virus me muero por el virus y la gente sale a la calle no tiene cuidado con la máscara van sin máscaras las terrazas hasta arriba haciendo los que no les permiten hacer fiestas hacen fiestas en subterráneos escondidos etcétera es decir ha dado un empujón a la gente para no tener miedo todo esto ha hecho a las personas como más rebeldes con más criterio y menos temerosas eso sí que me llama la atención que a lo mejor si alguien tenía la intención de esto que tú dices de tapabocas de cállate de esto lo otro de edad justo el fenómeno que está sucediendo es el contrario y los jóvenes es que no hacen ni uno caso o sea yo voy por la calle y no hay ni un joven con máscarilla con máscarilla o sea ves 100 el porcentaje 3 se pone la máscarilla aquí eh por lo menos no son otros sitios creo que esto de habernos intentado manejar a través del miedo claro cuando una persona pasa una situación complicada trasciende el miedo ese trascender del miedo te hace tomar conciencia es que una cosa es ser prudente y temeroso y otra cosa es tener miedo o sea yo por ejemplo no tengo miedo a nada porque precisamente sabemos que la vida la muerte todo es perfecto y correcto aquí ahora y siempre está bien pero sí que es cierto que no me voy a ir en un coche a 200 por hora por una autovía con dos copas de más porque pienso que por lo menos el tiempo que esté aquí quiero vivirlo en un cuerpo que me dé posibilidades para hacer cosas no no en un cuerpo más limitado que es lo que me puede pasar si tengo un accidente de coche entonces cuando han intentado a través del miedo presionar tanto a las personas les ha salido mal hay dos opciones el que lo ha trascendido y se ha desapegado de todo lo que te podían quitar del dinero de las propiedades y se ha dado cuenta de lo que realmente tiene es su ser esa persona sí que ha pasado el examen y el que se ha autoconvencido de ese miedo pero desde la temeridad desde el llegar a ser pues eso yo no tengo miedo pero porque paso de todo yo no tengo miedo porque paso de todo no es por conciencia es porque paso de todo entonces esa persona digamos que todavía le falta pues una toma de conciencia pero si es que la vida te lo da la vida es la mejora maestra la vida siempre te da aquello que tú necesitas aprender entonces hay personas que hemos pasado situaciones anteriores y esto nos ha tocado como normal lo que escucho en la calle personas con enfermedades una escuchadora de la calle es pues bueno como si tiene que pasar aquí estoy y es nunca he visto un año con gente tan desmadrada o sea yo vivo en una calle que está llena de restaurantes y siempre ha habido algún borrachillo y tal pero es que este año multiplica o sea es la gente grita de una forma es un afán de cuelga y desmadre internacional porque claro este es un sitio con turismo internacional o sea esto no se puede decir que están españoles es que viene de otros países también o sea de España los que vienen de fuera de los que se viven por aquí están todos más tranquilos pero los que vienen de fuera de vacaciones he visto tanto desmadre en mi vida en todos los años que voy viviendo aquí en la misma calle como pasan ahora hasta arriba y gritos y cantos y tal bueno es tremendo o sea yo me voy me voy porque necesito dormir no me da nada al final huimos de la al final huimos de la represión que además se ha dado a lo largo de la historia entonces vamos huyendo a pesar de que después nos volvemos a incorporar a esa represión constante a lo que estamos sometidos a mí me ha parecido una charla preciosa pero siento deciros que me tengo que marchar Ana sí como conclusión darte las gracias a ti Ana por siempre sentir que debo estar o debo ser a ti Victoria por haber conocido tu físico por favor háblanos de tu nuevo proyecto que me gustaría compartirlo con todos mi compañero bueno sí universal TDL instituto internacional de las matemáticas de las emociones algo muy bonito que no es más que un mapa de vida a través del cual abrazamos la célula de la persona y en esa célula como os decía antes anclan todas las emociones en una cadena de ADN emocional que viene del transgeneracional de los nueve meses de gestación y los siete primeros años de vida a partir de ahí localizamos códigos que habitualmente no son de la persona que está en ese momento delante de nosotros son códigos de abuelos de bisabuelos de seres ancestrales que hacen que vivamos una vida que no es la nuestra y que tenemos que darle lógica a esa emoción que vivió ese ser anterior que no se la dio y si no lo conseguimos terminamos enfermando porque la enfermedad es la manifestación física de las emociones ya no te voy a decir sanadas porque una emoción no hay que sanarla la emoción lo que hay que es darle lógica cuando hay un impacto emocional importante en tu vida en lugar de esconderlo en ese miedo que habitualmente nos habita y que infinidad de técnicas como la biodescodificación inteligencia emocional y demás la intentas localizar en el subconsciente además de estar en el subconsciente de lo que no somos conscientes donde realmente habita esa emoción es en tu cadena de ADN emocional y eso es lo que llevamos trabajando dos años y medio en Alemania hemos terminado la formación y ahora estamos trabajando aquí en Málaga con ellos entonces bueno pues a partir de ahí os invito a que indaguéis por vosotros por todos aquellos que nos estáis viendo y oyendo para ser capaces de localizar algo que lo que realmente te está impidiendo es ser libre por eso la TDL significa camino hacia la libertad una cuestión más un placer como siempre no, espera un momentito ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos conectar contigo para tener más información de la TDL? porque además en todo esto tú eres un centro porque tú has vivido la pérdida de un hijo has sabido de hacer de esto algo bueno no digas eso que no he perdido nada Anita Ana que no he perdido nada que lo hemos hablado muchas veces es verdad Andrés ¿dónde te podemos encontrar? cuérdate que el verbo tiene mucho poder ¿dónde puedes encontrar? voy a terminar diciendo vigila quien mueve vigila quien mueve tu lengua mira en el blog que tengo piloto de emociones piloto de emociones www.pilotodeemociones.com ahí bueno me podéis encontrar bichear y ponerme que soy un pirao de la vida o que soy un ser excepcional cosa que me da exactamente igual porque me quiero tanto que me da igual lo que la gente piense de mí y no es arrogancia ni prepotencia ni nada es sinceridad ¿vale? entonces lo digo siempre con todo el respeto yo también te quiero Andrés cuando me subo a un escenario a mí le queremos ¿verdad? claro cuando me subo a un escenario a dar una conferencia amor propio no estoy en el que dirá ¿le gustaré? ¿no le gustaré? no o sea y además termino mis conferencias diciendo eso a partir de ahora me importa un carajo lo que penséis de mí porque no he venido a que opinéis de mí he venido a haceros sentir algo que viví en primera persona y no soy lo que estáis viendo soy lo que os estoy haciendo sentir lo dicho Victoria perdonad pero me tengo que marchar Ana ha sido un placer un regalo ojalá me invites a más mesas redondas como esta porque sabes que me encantan pero tengo que seguir cuidando de mucha gente porque al cuidar a los demás me cuido a mí mismo y eso también es necesario muchas gracias Andrés nos veremos pronto y gracias por tu tiempo a ti siempre chao bueno Victoria vamos a ver qué hora es si ya nos toca ir un poco que nos digas tus conclusiones nos toca ir despidiéndonos y también que nos digas dónde te podemos encontrar la verdad que una maravilla contar con contigo y con Andrés Olivares en esta mesa muchísimas gracias cuéntanos Victoria cuáles son tus conclusiones pues me encanta siempre Ana la energía que le ponéis a todo y las personas que siempre están en foro lo haces porque hay hay magia entonces daros las gracias a ti Abar por siempre estar ahí y por darlo todo porque lo dais todo y agradecida porque contéis conmigo igual que ha dicho Andrés que siempre estaremos aquí para apoyar y para para hacer ese cambio ese cambio pequeñas semillitas que plantaremos en bueno en lo que venga pues dónde me podéis encontrar en redes sociales en la página web victoriavalcarcelgonzalez.com y bueno pues en septiembre empezaré un curso llamado el clip del éxito que ya en las redes sociales iré comentando un poquito más quizás para explicar de una forma todavía más sencilla paso a paso cómo poder sacar fuera ese talento ese don o esa esa gana de aportar el valor que tenemos hacia los demás pero con un paso a paso todavía mucho más sencillo de lo que lo venía haciendo va a haber como dos niveles el primero de personas que no saben nada y quieren hacerlo y luego tenemos el de la academia que son alumnos que llevan algunos más de tres años y con estos dos proyectos Ana feliz de la vida encantada dando gracias todos los días entonces en septiembre más o menos en qué fecha empiezas para que todos puedan tener su planificación de agendas y te pueden localizar entonces en la web ¿no? victoria de tres w victoria.concártelgonzalez.com ¿no? hay que inscribir para que tú envíes como información ampliada y localizarte en tus redes porque estás en en facebook en instagram yo te veo mucho por instagram no me pierdo nunca tus historias y tus posts querida creo que la forma más rápida es por instagram o facebook porque ahí es como más rápido ya sabemos más cosas y lo comunicamos rápido y bueno este curso va a empezar en septiembre espero que empiece al primero de septiembre pero no me lo voy a tomar con tranquilidad no sé si empieza el día 7 o el día 10 no me voy a preocupar y será un curso que no va a ser en directo igual que en la anterior es siempre en directo y siempre que que hablamos decimos pues no es que tengo clase es que tengo clase es que tengo clase esto es un paso a paso vídeo a vídeo pequeños vídeos cortitos con la instrucción y lo que tienes que hacer va a estar muy bonito porque lo voy a voy a escuchar dentro lo que lo que quiere salir fuera ¿no? ni siquiera lo voy a hacer yo así que en cualquier momento cualquier persona se podría apuntar a ese curso no tiene fecha de inicio ni de fin ah pues fenomenal bueno amigos y amigas estamos en periodo de reciclaje de dejar atrás viejas estructuras de coger el testigo de nuestras vidas y dirigirnos hacia un futuro mejor más positivo más en consonancia con lo que realmente deseamos lo único que tenemos que hacer para esto es dejar atrás el pasado mirar hacia el presente con optimismo y formarnos para todo aquello que deseamos realizar de nuevo con nuestras vidas tenemos esta oportunidad a nivel colectivo estamos todos igual entrando y saliendo de confinamientos así que vamos a hacerlo que la vida el misterio nos está dando esta oportunidad como humanidad afrontemos que vamos hacia un futuro y que este futuro es bueno ¿no Victoria? Exactamente vivamos el presente que cada cosa que acontezca en nuestra vida que cada cosa persona situación sea algo positivo y que nos haga crecer hacia adelante todo vivir en presente ¿quieres despedirte de tus amigos y amigas Victoria? que muchísimas gracias a todos que tengo muchas ganas de un foro antes ya presencial que cuando pase todo esto lo vamos a disfrutar con muchas ganas de darnos abrazos aplausos cariños y que muchas gracias por estar ahí y creo que lo vamos a hacer si Dios quiere depende de nuestro amigo este impulsor este anzuelo evolutivo del despertar de la pandemia entonces lo haremos o en diciembre dependiendo de la situación o si no ya la próxima primavera del 2021 hacia febrero o antes febrero marzo por ahí por ahí por ahí lo vamos a hacer pues nada va a estar muy bien Ana porque además habremos aprendido muchas cosas y será algo muy especial creo que va a ser algo muy especial con un aporte de sentido porque también estamos de como con esta actitud de hacer todo todo trabajo con más dedicación con más intimidad esto que hemos aprendido con el confinamiento este sentido del templo interior entonces deseamos que el máximo de calidad en el próximo congreso y para eso queremos un aforo controlado pequeño no un gran aforo vamos a ir a un número reducido de personas os lo digo para que vayáis los que queráis ir pensando y estudiéndolo bueno querida Victoria muchísimas gracias por tu tiempo que sé que estás ocupadísima que además es mamá tiene una familia y sus business que es una super emprendedora business woman espiritual que promueve un negocio con valores muchísimas gracias por estar siempre en nuestros congresos para nosotros es un regalo tener una profesional como tú y bueno muchas gracias amigos y amigas por seguirnos hasta pronto feliz un placer un momento porque claro esto lo podéis ver en verano invierno a ver voy a adiós esta ocasión y y y y